La Feria del Libro de 2017, Feria Estatal del Libro, en dos sedes en Ciudad Juárez, que será la última semana de septiembre, y está participando en su organización la Secretaría de Cultura, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Cultura del Municipio de Juárez. En la Ciudad de Chihuahua la tenemos programada con la inclusión de proyectos extraños, jóvenes, por ejemplo, estudiantes de las ciudades del centro del estado también, la segunda semana de octubre en el centro de convenciones. Y estamos participando en la organización, desde luego la Secretaría de Cultura, que nos está apoyando también la Universidad Autónoma de Chihuahua, y estamos involucrando al Instituto de Cultura del Municipio también. Bueno, el propósito de hacerlo así, interinstitucional, pues es fortalecernos. Es un año, como todos sabemos, difícil financieramente, pero queremos ser una feria digna. Hemos solicitado un recurso federal también para la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, que es un trámite que va por buen camino para tener el recurso para hacer esta feria. Tenemos ya el acuerdo con la Caniem.